Roldanillo y el centro y norte de nuestro departamento recibirá 130 pilotos de 29 nacionalidades en lo que promete ser uno de los eventos de mayor nivel competitivo en la historia de las competencias del país. 10 pilotos colombianos estarán presentes. Por primera vez en la historia, la Asociación Británica de Parapente escogió como sede de la primera válida de su circuito nacional Un País Americano, un evento de este tipo por fuera de Europa. Es así como Roldanillo recibe algunos de los mejores exponentes del parapente a nivel mundial. Nombres como los ingleses Mark Watts, Guy Anderson y Hugh Miller seguro tendrán resonancia en la competencia. El primer vuelo fue un poquito difícil, el primer vuelo para mí aquí en Colombia, aquí en Roldanillo. Muy chulo, tenía un poquito de miedo porque fue muy muy bajo al principio y después pero gané dos milas y fue intentar de hacer los turn points pero me perdí un poquito y al final pero aterricé en el estadio, no fue turbulento. Mis amigos llegan aquí, no todos los años pero frecuente y me preguntaron si quiere... Así, esta es mi primera vacación de parapente, la primera competición, la primera vez en Colombia. También es la primera vez que 10 colombianos participan de este evento. Los pilotos nacionales son Julián Andrés Carreño del Quindío, Einstein Álvarez de Santander, Yesida Álvarez de Santander, Guillermo Salazar del Quindío, Henry Alexander Alcázar Rincón del Quindío, Mauricio Orozco del Quindío, Carlos Andrés Hernández Castañeda del Valle, Cristian Agudelo del Quindío, Cristian Pinto Torres de Santander, Jermenson Agudelo del Quindío, Andrés Escobar de Antioquia y Freddy Urrego Hoyos de Antioquia. Roldanillo es un lugar mágico, uno de los mejores lugares del mundo, sino es el mejor, con unas condiciones espectaculares y con un nivel de pilotos como siempre, aprendiendo y disfrutándome de los amigos y de las experiencias y cogiendo nivel para hacer que haya mejor. que el nivel de parapente colombiano en general está muy, ya muy homogéneo. Tenemos un grupo que el nivel está muy parejo, eso me tiene muy contento. ¿Va a participar en el británico? Sí, vamos a estar en el británico. ¿La expectativa de esta participación? Bueno, es una buena oportunidad para medirnos también como nación, porque también va a haber un nivel incluso más alto que el de esta competencia, entonces es una buena oportunidad para medirnos como deportistas. Roldanillo para mí es un pueblo que está a disposición del parapente, todo está dispuesto para este deporte. Tenemos la montaña muy cerca, tenemos varios despegues, este despegue es muy genial, el pueblo como tal, la dinámica del pueblo, hay muchos restaurantes, hay hoteles, uno aterriza cerca de las carreteras en el valle, entonces es muy, muy, muy rico. Los países participantes y el número de pilotos según el país son del Reino Unido 39, de Colombia 10, Polonia 10, Rusia 7, Francia 6, Ucrania 6, España 5, Alemania 4, Brasil 3, Cataluña 3, Hungría 3, México 3, Serbia y Montenegro 3, Eslovaquia 3, Suiza 3, Estados Unidos 3, Bélgica 2, Finlandia 2, Italia 2, Noruega 2, Suecia 2, Bosnia y Herzegovina 1, Canadá 1, Ecuador 1, Irlanda 1, Hungría 1, Lituania 1, Nueva Zelanda 1 y Venezuela 1.